Y Rigoberto hizo un pedo cuando le hicieron la vasetomía, o sea, estás hablando que estoy abierta yo de todo el cuerpo, y Rigoberto con dos mendigos de antimetrillos que le abrieron, hizo un desmadre. Me acuerdo yo, fíjate, que cuando le hicieron la vasetomía a él, hasta me quería yo meter a grabar, ya ves que ellos graban cuando tú vas a París, yo también, cuando le hablaron, Rigoberto Gutiérrez, aquí somos, vamos, en chinga, saqué mi celular, vamos a grabarte. Entre ellos se protege en el urológo, de ninguna manera entra usted aquí. Digo, pero es que voy a grabar, un recuerdo para él. Discúlpame, pero no. Él se metió a grabar cuando yo estaba también abierta, cuando yo me alivié de mis criaturas, y por qué se metió, eso es problema suyo y de su ginecólogo. Aquí, yo defiendo a mis pacientes y la umbría. ¡Vamos, cabrón! Se defendieron, andén, lléveselo de chingada, que al cabo aquí guardo mis mejores recuerdos. Me quedé en la sala de espera, pues ahí estaba yo esperando, ¿verdad? 40 minutos y nada, hasta que sale una enfermera. ¿Familiares del señor Rigoberto Gutiérrez? Yo, aquí. ¿Puede venir? Claro que sí, dígame. Mire, señora, este, ¿le votó lo bien? ¿Cómo salió? Mire, el señor Rigoberto, este, estamos ahorita teniendo, pues, problemas para llevar a cabo la cirugía. Ay, no, no me diga que le pasó algo. Porque yo no me personaría que se me muera por andarle mochando su pito. Dígame que está bien. Está bien, señora. Lo que pasa es que, o sea, de hecho, todavía no lo operan. ¿Cómo todavía no lo van a operar? Ya tenemos un show ya adentro. Pero es que todavía no lo podemos operar porque lo que pasa es que se le pidió que viniera aseado. ¿A poco no se bañó el desgraciado? O sea, si viene bañado, pero, o sea, no viene depilado. Digo, ah, no, ese es bien terco, nunca se caso. Entonces, yo soy la encargada de hacerle su asepsia, de depilarlo. El asunto es que no podemos, o sea, no identifico el área para depilar. Digo, pues, tú eres la enfermera, mija. O sea, yo soy la esposa, pero yo me supongo que, pues, pues, los tanates es lo que le debes depilar, ¿no? Lo que pasa es que se da cuenta que el señor tiene... Mire, venga. Vamos, me encanta el chisme. Ya voy. Voy entrando allí donde lo tenían acostado. Pálido, pero pálido el cabrón. Parece que ya le iban a dar el tiro de gracia, pero pálido así, mira. Digo, ¿yo qué tiene, Rigoberto? No habla, no, no quiere hablar. Digo, por eso. Pero, ¿cuál es el problema, mija? ¿Qué pasó? Mire, déjeme, chequelo usted para que me diga. Descubre, mira, voy viendo aquello. Digo, o sea, aquí nada más es de que... Yo siento, ¿verdad? Al reserva de lo que nos diga el doctor, que nada más hay que checarle, o sea, los huevitos y... Este... Pero... No. No se ven que no... Rigoberto, ¿dónde los dejaste, Rigoberto? Mira, aquello no se veía nada, nada. Parecía tortuga en caparazón. O sea, todo, todo retrayido para adentro. Hasta me dijo el engerme. Él no se sometió algún día a una operación de cambio de sexo. No, no. Mira, te lo prometo que este cabrón me embarazó tres veces. Rigoberto, ¿dónde chingos lo traes? O sea, así, mira. Y ya llegó el doctor y dice, no, es normal, por los nervios. Probablemente esté hacia adentro. Ahorita le vamos a colocar un relajante. O sea, anda, lo tuvieron que drogar al cabrón para que se le fluyera. Pues hasta me acordé cuando yo andaba allá en el rancho con mi prima buscando víboras chirrioneras. Lo inyectaron y ahí estábamos platicando de la enfermera y yo. Le digo, ¿y luego cuántos? O sea, ¿se has visto así chidos, grandes y todo eso? O no. Ya sabes, pláticas de uno. Cuando nada más vi que asomó la cabecita. No, hombre, la pesqué. Lo enchingo, mira, de volada. De volada que se vuelve a ir. O sea, fíjate. Tanto pedo, a dos centímetros, lo operaron. Duró 15 minutos la operación. Oye, imagínate nomás. Y salió, ah, porque a mí me dijo el doctor, hay dos posibilidades de operarlo. Anestesiado, generalmente, o nada más local. Digo, pues, o sea, ¿en qué varía? El precio. ¿Cuál es más barata? Local. Esa, mira, ¿tá bien? No, Rigoberto. Sedado y la chingada. No, no, duérmame. No quiero saber yo nada de este pedo. Nada. Sería raquia. Chingame la raquia. Fíjate, me dio raquia el baboso. Yo creo le dolió más la raquia que ni la rajada que le hicieron aquí en frente. Porque imagínate nomás, pero salió, no, en invalidez total. Ah, ah. Y yo, ¿qué tiene, Rigoberto? No, hombre, cállate, lo digo. Ah, ah. Ay, ¿pa' qué chingados te hice caso? Y yo, ah. Hombre, ya. ¿Qué, para qué te hice caso? Digo, Rigoberto, pues, para estar bien. Bueno, porque, ¿pa' qué tenemos tantos criaturas si ni siquiera estamos bien con ellos porque yo ando trabajando y porque tú no te es irresponsable como debe de ser? O sea, no nomás es tener hijos a lo baboso, es atenderlos, darles, darles no tanto cantidad, sino calidad, pero está cabrón, merma también la calidad. O sea, piensas, por eso, si tú no querías tener, espérate tú, cabrón, ah. Me chingaste el árbol de la vida. Vamos. Ahora yo, ahora yo. O si esa madre parecía árbol de Jumex, cabrón, puro enlatado. O sea, imagínate, pero resulta, ni siquiera le dieron medicamentos fuertes como para tenerlo ahí en controlado. Nada más le dieron paracetamol para la dolencia y le dijeron que se pusiera hielo en los tanates cada media hora durante tres días. Fue todo, fue todo. Yo con la cesárea me tenían antibiótico y antibiótico y no conforme todavía riopan y la chingada para que no se me pelara el estómago y para la dolencia y todavía té de manzanilla para soltar los gases que agarra uno. Ay, o sea, todo ese rollo y que hasta las lavativas hay todavía en un vinci baño con hierbas que se me salga todo el asunto. Oye, todo eso. Y Rigoberto, nada más ponerse hielo en los tanates se le hacía. Cállate. Hombre, ahora la chinga, ¿qué va a hacer? Vamos, cabrón. Pues, ándale. Un día se quedó dormido viendo una serie de Netflix y que no se puso los hielos en cuatro horas. Se le inclamaron. Eran brillosos, hermosos, que se le veían así. Yo hasta estaba dormida y me despertó. Pero fíjate cómo son los vatos. ¡Eh! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿Qué pero? ¿Qué pasó? Mira, mira, güey, mira, ¿qué te dije? ¡Dávalo madre! ¡Ay, güey! ¡Ay! Así, mira. Yo, ¿qué tienen? ¡Ay, ay! ¡Me van a explotar a la chingada! Y yo los veía tan bonitos. Así, mira. ¡Brillosos! Parecían esferas del dragón. Y yo, ¡ah! ¡Bájate! Y yo, háblale a Goku, diré que aquí hay dos. O sea, yo tratando de relajarlo. Y no, él así. No, de chingale. Le digo, es porque no te pusiste hielo. Ya habla ahora que ese que te lo traigo. No, hombre, ya valió madre. Me voy a morir a la chingada. ¡Ay, güey! Háblale a mi mamá. A mi mamá, fíjate. Como si mi suegra fuera uróloga. O sea, llegó mi suegra y cállate. Allí nos enemistamos. Hubo un tiempo que mi suegra y yo nos enemistamos. Porque también ella llegó en posesionaria de su hijo. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Digo, ya nada más que no se puso hielo. Por eso. Estás al pendiente de él. Mira nomás, hombre. Pobrecita mi criatura. ¿Estás a gusto aquí, hijo? O nos vamos a la casa. ¡Ay, no! Como que ella pensó que yo le iba a decir, ¿cómo cree? Le digo yo, pues lléveselo si quiere. O sea. Digo, porque está jodijode que le duele la chingada. Como que también ella supo, se acordó. Lo que su hijo dijo, no. Aquí que esté mejor, ¿por qué? ¿Para qué moverlo? No se le vaya a inflamar más. Fíjate. Y también se sordió, vea. Ah, imagínate nomás. Claro que el siguiente día le tenía... O sea, el doctor ni siquiera le dijo a este limpieza ni nada. Pero él jodijo, chécate cómo tengo. Chécate cómo tengo. Cada media hora le digo, pues igual, güey. O sea, no ha movido hace nada. No, es que yo me siento raro. Yo me siento como que... A mí esta madre se me hizo chiquillo. Digo yo, no. O sea, lo que pasa es que estás depilado. Ya lo estás viendo. Es todo lo que está pasando.